Música Saludos televidentes amigos de Girón TV y su espacio noticioso NotiGiro Hoy contamos 14 de diciembre de 2015, la bienvenida a todos ustedes a informarnos juntos del acontecer de hoy El saludo se hace extensivo a quienes diferidos nos utilizan por Chabelo TV y en todo el mundo por achiras.net.es Compañeros, buenas noches, Tatiana, bienvenida ¿Qué tal amigos? Buenas noches, como siempre es un gusto poderles acompañar a través de la señal de NotiGiro y a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web en achiras.net.es Como es de costumbre les invitamos a todos ustedes a participar en cualquier momento mediante llamadas telefónicas al 2275 573 También puede hacerlo con mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 O también escríbanos en redes sociales, en Twitter y Facebook, estaremos gustosos de atenderlos Este espacio contiene material y informativo y o de opinión, todos ellos categoría A aptos para todo público Les recordamos que el lunes esa transmisión es en vivo y a partir del martes tanto en Girón y Santa Isabel son retransmisiones que se las hace a las 8, 12 y 18 horas De inmediato les damos a conocer los titulares que estaremos desarrollando durante esta entrega informativa que resume el acontecer de los últimos 7 días El hoy con el avance Tasa solidaria se entregará solo a parroquias cuyos GAT lo cobren Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón tratará cobro de tasa solidaria En vivo, Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción Se aprobó presupuesto municipal para el 2016 Escuela 27 de febrero recibe máxima condecoración de la Asamblea Nacional Se desarrolló segunda Asamblea Cantonal A ex alcaldes y más ciudadanos no se les permitió intervenir en Asamblea Cantonal Conozca a la primera mujer que ocupó la una concejalía en Girón Osvaldo Larriba en Girón Dijo, no sabemos reclamar, por eso nos abusan, señor alcalde Navidad, tiempo de dulces y caramelos ¿Cómo prevenir las caries? Les contaremos en el transcurso de este espacio informativo El miércoles 9 de diciembre en sesión extraordinaria del Consejo Se trató y se aprobó en primera instancia El presupuesto municipal para el año 2016 El documento les fue entregado a los concejales minutos antes de la sesión Aunque un borrador lo obtuvieron 15 días atrás Sin embargo, hubieron cambios, manifestó el concejal Fausto Ávila Sin embargo, tras explicaciones por unanimidad, se aprobó en primer debate Es el presupuesto que para el 2016 se tiene previsto En medio de las condiciones bastante desfavorables del país Desgraciadamente, como ustedes saben, tenemos una moneda extranjera Ustedes saben que esta es una herencia del dólar que nos dejó la partidocracia Tiene una reducción de un 12% Por lo tanto, debemos ajustarnos Y lo estamos haciendo de esa manera En todas las partidas que se pueden Lo cual es de conocimiento público Que hay una reducción del presupuesto del 12% Lo que nos representa alrededor de 300 mil dólares Importante también recalcar que la asignación del presupuesto participativo Que se entregó a las diferentes comunidades fue con la proyección del presupuesto 2014 No se consideró con esta reducción Que en un momento dado nos afectó a hacer la elaboración de la proforma presupuestaria Se han realizado todos los ajustes En los cuales se ha priorizado la optimización de talento humano Reducción en lo que es materiales de oficina En general, que nos permiten ser más operativos Se han hecho los ajustes pertinentes Como digo, el presupuesto está cuadrado Tenemos para el 2016 el presupuesto Asciende a 5 millones 687 mil 359 con 47 Tanto en ingresos como en gastos En los proyectos de inversión Como podemos ver, hemos subido en relación al año anterior Vamos a tener el 70% en inversión Aquí está considerado los presupuestos participativos Las ejecuciones de obras De lo que son la culminación de la cubierta de la cancha Del parque infantil Las obras de regeneración que estaban planificadas Y lo que es también la parte del parque infantil Son obras que obviamente no se han sacrificado Porque se han ajustado Hemos visto la mejor forma de optimizar la parte operativa No se está sacrificando la atención Hacia la población y a los grupos de inversión En ese sentido, usted ya ha reiterado también El aporte de presupuesto participativo Que no se ha sacrificado ninguna vez más Se habla de una reducción a la farmacia municipal Para que no haya malos entendidos O sea, en sí, el análisis no es por la reducción misma Del presupuesto Es porque ustedes conocen todos Que en el tema de la farmacia municipal Por situaciones de adquisiciones Nosotros no pudimos hacer adquisiciones En los primeros meses del año En este contexto, pues luego que Por la gestión del señor alcalde Se firmó el convenio con Farmazol Se han hecho adquisiciones por un monto superior A los 80 mil dólares en el último mes de este año Entonces, contemplando esta situación Simplemente no es que estamos reduciendo Si no estamos, no es cierto, contemplando un presupuesto Lo que se ha optimizado es que en algunas áreas Nos habían pedido oficinistas para ciertas unidades En las cuales, por el mismo hecho El periodo que estamos viviendo Se recomienda no contratarlos En obras de impacto Está ahí el proceso de gestión Ante el Banco del Estado Los otros proyectos tendremos que buscar Ante otros organismos Que también sí generan A través de financiamientos no reembolsables Con relación a la deuda del EMAI Como es conocido, todos nosotros tenemos una deuda Sin embargo, nosotros este año Hemos cancelado ya la deuda Un porcentaje Estamos adeudando alrededor de 160 mil dólares Sin embargo, el próximo año Nosotros nos comprometemos a cubrir la deuda Que sería el aporte mensual De los cuales el municipio va a tener que cubrir El 75% Lo que nos representa a la municipalidad Una inversión de 192 mil dólares Se recomienda es la unificación De las oficinas de avaluz y catástrofes Y planificación urbana y rural Con esto optimizaríamos Ya nos estaríamos rendiendo las oficinas Que tenemos a continuación del edificio municipal Esta administración empezamos a trabajar Hemos venido asumiendo jubilaciones De la anterior administración Que no había jubilado a dos trabajadores Tenemos ya comprometidos recursos Hasta el año 2017 Por lo cual se recomienda y se solicita Que la Jefatura de Talento Humano Deberá generar un plan de jubilaciones En el tema de las obras de impacto cantonal Como se pone en el presupuesto No se están sacrificando ningunas Es prioridad cumplir dentro del plan de trabajo De la administración Dentro de la planificación que se tiene Lo único que como decía Se está gestionando a través de la ejecución De esos proyectos Con relación a la regeneración De la calle Leopoldo Peñarera Se tiene planificado a ejecutar En el último trimestre del 2016 Yo creo que en el 2016 Vamos a tener que trabajar Este ser más productivos Con la gente que tenemos ahora Volvimos a caer en el mismo error de siempre Recién a las 3 de la tarde Tuvimos en nuestras manos el presupuesto Y en otra comisión También tuvimos reunión Entonces tenemos más de 40 minutos Para revisar Y volvemos a caer en el mismo error Del año anterior Pese a que, insisto Hemos traído con anterioridad Porque era un borrador De 15 días Por más que hayamos estado En la reunión de la comisión Hay que revisar Porque no podemos Aprobarlo En sí Tal cual estuvo en la comisión Yo digo esto Porque por lo que pasó El año anterior Cuando hubo Al cabo de días Algunas cuentas Que se habían modificado Dentro de la comisión De legislación Prácticamente se ha decidido Que los precios rústicos No va a existir Alteración Hay una diferencia De como 6 mil 7 mil dólares El artículo El Cota dice Claramente Que para la formulación De los ingresos Se tiene que considerar Los tres años anteriores Sacar un promedio En cuanto a las medicinas Juntando entre los ingresos Y los egresos Notamos que De ingresos Se calcula 150 mil dólares De la farmacia Sin embargo De como gasto Se dice solamente 100 mil dólares Nosotros somos conscientes Que no tuvimos Ni siquiera en el primer semestre Demanda En ventas Porque no teníamos Los medicamentos Nosotros a la fecha Tenemos un promedio De 90 mil dólares Ingresos por venta De los cuales estamos hablando A partir del mes de julio Entonces prácticamente Podremos cumplir esa meta Y hago todas esas dos oraciones Porque Luego Al final del año Nos vamos a encontrar Nuevamente En reducciones De crédito El año anterior Recuerden Que se dejó 50 mil dólares Que es por el tema De festividad Y nos faltó Eso mismo Nos toca también A nosotros Yo creo que Hay que hacer gestión Entre nosotros Gestión Hacia nuestros Proveedores Si a veces Nos limitamos En utilizar Quizá en obras Pues las festividades Estarían en el segundo plano Esperamos no Equivocarnos Porque también somos humanos No equivocarnos Y si hay algo Pues lo iremos remediando En el transcurso del año Porque No está bien Que durante el año Un mismo rubro Sea cambiar dos veces El aporte que se hace En comisión De presupuesto En el seguimiento Que se hace permanente Podemos hacer mejor Las cosas Yo agradezco Nuestra veña Al respecto Y confiamos Con la población La participación De ellos Ejecutar De la mejor manera Estoy seguro Que este año Va a ser también Contundente El aporte Hacia las comunidades Gracias a nosotros La nueva minería Se construye con Tecnología Ciencia Ciencia Trabajo Responsabilidad social En Ecuador Música Música para bailar Música para bailar Servicio de bar Y más Será un placer Atenderles en nuestros locales O llevaremos O llevaremos nuestros servicios Al lugar que usted prefiera Horneamos Pavos vacíos Pavos rellenos Perniles Piernas de chancho Lechones Y más Música Cooperativa de ahorro Y crédito Señor de Giron 12 años Brindando confianza Seguridad Y desarrollo Pensando en las necesidades De la colectividad Gironense En la agencia Matriz Contamos con un moderno Y elegante salón De eventos Con capacidad Para 200 personas Es el complemento Ideal Para sus compromisos Sociales Así como también Con un auditorio Para reuniones De trabajo Con capacidad De 40 personas Nuestros socios Acceden a este servicio Con una tarifa especial Visita nuestras agencias En Giron Cuenca Paute San Fernando San Gerardo Y La Asunción Mayor información En nuestro portal electrónico O en redes sociales En Calzado Sebastián Le ofrecemos Todo tipo de zapatos Para damas Caballeros Y niños Diversidad de marcas Estacionales E importadas Modelos Y colores Para todos los gustos Además Uniformes estudiantiles Y más artículos Productos con garantía Y precios Sin igual Los esperamos En Giron En la García Moreno Y Arturo Sández Esquina Continuamos informando El jueves 10 Durante la sesión Ordinaria Se volvió a tratar Sobre el presupuesto Para el año 2016 En segundo En segundo Y definitivo Debate Se confirmó El monto De 5.687.359 Con 47 centavos Tan solo El concejal Fausto Ávila Volvió a hacer Una consulta Y luego de ello Por unanimidad En pleno Del consejo De Giron Aprobó En segundo Y definitivo Debate La propuesta Continuamos Ahora Con otro Tipo De informaciones En una Acalorada Sesión En la que 3 de las 4 horas De duración Fueron utilizadas En el debate Previo A la aprobación Definitiva De las reformas A la ordenanza Que regula La tasa Solidaria Se aprobó El presupuesto Del gobierno Provincial De la SUAE Para el ejercicio Económico Del 2016 La semana Pasada La sesión La presidió El prefecto Paul Carrasco Quien recalcó Que no hay Más recursos Dada la crisis Que vive el país Por lo que No es posible Dar paso A la petición De alcaldes Como es El de Gualaseo Juan Diego Bustos O de Girón José Miguel Uxca Quienes proponían Que la prefectura Coloque un rubro Similar al De la tasa Solidaria 4 millones De dólares Para la Vialidad Rural Tras la discusión Se aprobó Que los GAT Parroquiales Ubicadas En los Cantones Cuyos Municipios No aporten Al proceso Exigiendo El comprobante De la tasa Solidaria No percibirán Estos fondos Lo que implica Que teniendo La competencia La prefectura De la SUAE Atenderá A estos sectores En función En función De las posibilidades Y disponibilidad De recursos Entre los municipios Que no exigen El comprobante En mención Están Paute Gualaseo El PAN Girón Pucará Y Ponce Enríquez Coincidencialmente Todos afines A Alianza País Expresó Dora Ordóñez Con este preámbulo Consultamos al alcalde José Miguel Uxca Sobre el trato Quedará La municipalidad De Girón En torno al cobro O no De la tasa Solidaria Esto fue lo que Mencionó el alcalde Escuchemos La responsabilidad Siempre definitiva Será de la prefectura Con tasa solidaria Sin tasa solidaria En el área rural Sin embargo Por situaciones Que ya es De dominio público Se ha hecho La reforma De la ordenanza De la tasa solidaria En la que de verdad Y eso fue Un planteamiento Que ya Lo trabajamos Con algunas Juntas parroquiales Y algunas Gads cantonales En la que la tasa solidaria No podía Más bien Segregar O discriminar A las áreas rurales De los centros cantonales Eso en la sesión anterior En el primer debate Que se vivió En la prefectura Hubo la apertura De la sesión prefecto En modificar El presupuesto Y así mismo Hacer la reforma A la ordenanza Para que De una manera Solidaria Si la tasa Es solidaria Muy bien Que se aporte A las parroquias Pero desde La Desde el presupuesto De la prefectura También va a haber La apertura Para atender Las áreas rurales E incluso De las áreas Urbanas De los centros Cantonales Y de esa manera Se haría un poco De justicia O más que justicia Simplemente La prefectura Cumpliría sus competencias Como tales Ahora Al respecto Como bien Usted Presenció Esto ha sido Dar de conocer Al seno Del consejo Aspiramos Que en los próximos días Nos manden Ya todo lo que es El presupuesto Total Como tal Y la misma ordenanza Con las acotaciones Que se hizo Para con el conocimiento Cabal al respecto Ténganlo por seguro Girón De una manera Más bien Solidaria Para evitar Revanchismos políticos Situaciones de esas Porque como ustedes Ya bien saben No procede legalmente Sino más bien Para evitar Cualquier circunstancia El consejo Decidirá Si Girón También Acepta Cobrar la tasa Solidaria Para que Se evite Cualquier Situación Como digo De no Aporte De apoyo Como son Las perruquias De la Asunción Y San Gerardo Más bien Acepta Música Nos acompaña el señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción. Hemos invitado a Mauricio para tratar sobre este tema de la tasa solidaria que en cierta forma a ellos como Parroquia de la Asunción y también San Gerardo les mantiene preocupados, puesto que como se conoce aquí en Girón no se cobra la tasa solidaria y con lo resuelto la semana pasada en la Cámara Provincial, estas parroquias quedarían fuera de recibir los beneficios de la tasa. Mauricio, ¿están ustedes preocupados por esta situación o qué es lo que han resuelto, qué es lo que han planificado ustedes en torno a este tema? Sí, bueno, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, realmente nosotros bastante preocupados como presidente del gobierno parroquial de la Asunción y también como consejero provincial, el día martes pasado se aprobó la reforma a la ordenanza del tema gestión vial, lo que incluye la tasa solidaria, en donde claramente se manifiesta que prácticamente los cantones que no exijan el comprobante de pago del recurso de la tasa solidaria prácticamente no podrán acceder a las parroquias. ¿Quién recibe el beneficio de la tasa solidaria? Sí, justamente nosotros hablando por la parroquia de la Asunción, hace 15 días acabamos de utilizar el recurso de la tasa solidaria, que prácticamente hemos invertido alrededor de 37 mil dólares con maquinaria y a su vez también nosotros de este recurso de la tasa solidaria venimos trabajando con la microempresa vial. La microempresa vial son 8 personas que se benefician también del proyecto, este recurso queda en la parroquia, son una cuadrilla de personas que nos ayudan a dar mantenimiento a las vías, lo que es en cunetas, en bacheos pequeños, y prácticamente ellos recorren casi todas las comunidades ayudándonos a la limpieza de alcantarillas y todo eso. ¿Se aduce de que la tasa solidaria en muchos de los casos no va hacia la finalidad? ¿Suelen decir de que va por decir a bailo, terapia, esas cosas? ¿Es verdad eso, Mauricio? No, el recurso de la tasa solidaria es exclusivo para mantenimiento vial en las vías rurales de las parroquias de la provincia. Es por eso que pongas en nosotros, en este año nosotros hemos recibido casi 63 mil dólares del presupuesto de la tasa solidaria, donde nosotros también ponemos nuestra contraparte, y para el recurso ya de este año nosotros vamos a recibir con la reforma alrededor de 102 mil dólares de la prefectura y nosotros tenemos que poner el 30%, que son unos 30 mil dólares. Entonces, prácticamente es un rubro bastante alto para las parroquias, para nosotros en el año 2016 prácticamente dar mantenimiento a las vías. Recordar también que en la actualización de ahora de las vías, en la actualización del inventario vial de la parroquia, nosotros tenemos casi alrededor de 130 kilómetros de vías solo en la parroquia de la Asunción. Ahora, con esta situación como se la está presentando, ustedes dejarían de percibir, y durante este año no se ha cobrado ya la tasa solidaria aquí en Girón. ¿Esto va a tener repercusión ya inmediata o es que se va a... si les han seguido dando todavía este rubro? Sí, prácticamente la reforma rige ya a partir de esta semana. El malestar grande que tenía era la ciudad de Cuenca, que prácticamente, como en este año algunos cantones no cobraron, prácticamente el cantón Cuenca cobró el 95% de la tasa solidaria. Entonces ellos justamente decían que no es posible que el 95% del recurso ellos recauden, y el resto de cantones recauden un 5% y todo se beneficia. Entonces, para nosotros, como consejero y como presidente del gobierno parroquial, la reforma nos hace bien a todos, porque como manifestaba uno de los alcaldes, dice, si nos ayudan a recaudar, tenemos derecho a exigir, ¿no es cierto? Pero queremos todo, pero no queremos aportar. Entonces, en eso, prácticamente nosotros hemos apoyado esta reforma. El día sábado que tuvimos la asamblea con el compañero presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, tocamos el tema, esperamos el apoyo del señor alcalde y del Consejo en Pleno, y realmente un apoyo del Consejo en Pleno, porque usted, como manifesté yo en la sesión de la asamblea cantonal, esperamos, porque un día, meses atrás, nosotros ya conversamos de este tema, y hasta el momento no hemos tenido una contestación de parte del GAD municipal. Yo pienso que uno de los pedidos a nivel de los cantones era que se deje un rubro para mantenimiento vial de las comunidades periféricas, y lo que se ha conseguido con esta reforma es un 20% que va del recurso desde la prefectura, o más o menos haciendo un análisis, si es que este año se recaudó 4 millones de dólares, de eso el 20% va a ir para los cantones, pero no de la tasa. 800 mil. Esos 800 mil sale desde el presupuesto, desde la prefectura, o sea, nosotros como parroquias no nos van a afectar, simplemente solo se van a basar en lo que se recaude. Entonces, los rubros para los cantones van a salir desde los fondos, desde la prefectura. Estas situaciones que se generan, ¿usted piensa o es así de que son por situaciones más políticas que por el hecho de no querer cobrar? Porque coincidencialmente, como le díamos en la nota, son los alcaldes afines a Alianza País, al gobierno, quienes se oponen a este cobro. Sí, realmente en estos temas sí juega bastante el tema político. Vean, ustedes todos tienen conocimiento, ahora que crearon el tema del consorcio, por la emergencia vial del consorcio de gobiernos provinciales, digamos cantonales y parroquiales, en donde prácticamente no estamos ninguna de las parroquias, que realmente no estamos, digamos, somos afines al gobierno. Entonces, prácticamente nosotros no hemos sido beneficiados. Yo pienso que nosotros deberíamos ver un poco más allá el beneficio para nuestras parroquias. Vean, si nosotros tenemos que apoyar alguna propuesta que vaya en beneficio a nuestras parroquias, nosotros siempre vamos a estar prestos. ¿No les apoyaron con la emergencia vial a la parroquia? A nosotros prácticamente no ha llegado absolutamente nada. Nosotros lo que hemos trabajado cuando tuvimos los problemas en el tema de emergencias viales, nos hemos... En marzo y febrero. Prácticamente la prefectura nos ayudó con los ármicos, con algunos temas. La municipalidad, desde recursos de la municipalidad, nos han ayudado en, digamos, en cosas más puntuales. Pero recursos de lo que ellos estaban planteando, el tema del consorcio, que es a nivel ya de ministerio, prácticamente en la parroquia no ha llegado. He escuchado que han venido trabajando acá en el cantón Girón en algunas vías, pero todavía no se ha evidenciado en la parroquia La Asunción. Esperamos que en estos próximos meses también nosotros también como parte del cantón seamos beneficiados, porque así como nosotros estamos apoyando para esta reforma, para que venga un recurso para las periféricas, también yo, como hemos conversado con el señor alcalde, si de algunos ministerios podemos apoyarnos, encantado. Si él nos puede dar una mano con su afinidad, digamos, al gobierno, nos puede dar una mano encantado, nosotros también igual podemos apoyar, y es lo que hemos tratado de hacer en el tema de la tasa solidaria, de que también quede un recurso para las comunidades periféricas de los cantones. Ahora, este tema será tratado en sesión, como usted manifestaba hace un instante. El Consejo en pleno deberá resolver esta situación. Usted ha conversado con concejales, con alcalde, a ver cuál es la posibilidad de que se cobre este recurso. Sí, justamente el día de mañana nosotros conversamos con el compañero presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, vamos a hacer uso de la silla vacía para tener voz y voto cuando toquen este tema. Esperamos que sea esta semana o la próxima semana. Queremos ser partícipes para también nosotros poder exponer este tema. Yo confío de la palabra que manifestaron en la asamblea cantonal, que va a haber el apoyo, esperamos que haya el apoyo para beneficio de nuestras parroquias. Si no hubiera ese apoyo. Prácticamente la población sabrá manifestarse, porque prácticamente si es que el municipio está en la capacidad de apoyarnos con más de 100 mil dólares para la parroquia, estamos bien. Porque, póngase, este recurso es creo que uno de ejemplos a nivel del país, porque que manden recursos directamente a las parroquias, y el mismo municipio lo hace. El mismo municipio, póngase, hace el presupuesto participativo y lo ejecutan ellos mismos. O sea, nos manifiestan que hay tanto de recursos, pero ellos mismos lo ejecutan. Mientras que la prefectura nos transfieren los recursos para nosotros administrar. Yo pienso que eso es una de las formas de la descentralización, que mucho se habla, pero poco realmente se ve. Y es lo que prácticamente la prefectura lo viene haciendo y por eso nosotros, como consejero, hemos apoyado y seguiremos apoyando esta propuesta. ¿Aún no les han manifestado fecha en cuál va a tratarse este tema en el seno del consejo? No todavía. El día de mañana yo voy a estar presente en la municipalidad, dejando ya prácticamente la petición para cuando toquen este tema, nosotros estar presentes. Esperamos el apoyo de todo el consejo en pleno, porque realmente la propuesta fue que haya recursos para las comunidades de aquí, digamos, periféricas. Ahora lo hay, entonces ya no hay la excusa, ¿no es cierto?, de decir, no, es que no hay, hay un 20% que no había, ahora lo hay. Ahora entonces prácticamente esperamos ya el apoyo puntual en estos temas. Bien, gracias, Mauricio. Nos comentaba usted algún otro detalle que tiene en su parroquia, festividades también, que se acerca, quería hacer una invitación a la ciudadanía. Sí, una vez también, justamente aprovechando la oportunidad, del tema de lo que se aprobó en la Cámara Provincial el día martes, un tema bastante que quisiera comentar con toda la población, es que miren de los 30 millones, 38 millones que se aprobaron del presupuesto real, que prácticamente llega del Estado, es poquísimo de la Prefectura, pero hay unos 30 millones para financiarse de, digamos, otras obras. Y en eso están incluidas dos obras en la provincia, una de ellas va a ser, si todo sale bien, va a ser la Asunción San Fernando, creo que es uno de los anhelos que hemos venido a trabajar. El asfaltado. El asfaltado de la Asunción San Fernando, y estamos ya trabajando en ese tema para pedir el apoyo a toda nuestra población, que nos ayuden con la recolecta de firmas, que va a ser una de las formas para presionar de que esto se haga realidad. Como usted nos ha visitado, ha visto la vía como lo tenemos ahora, la Prefectura a nivel de la parroquia nos ha ayudado bastante, enormemente, justamente ahora están colocando ya la base para lo que se consiguió con la visita del Prefecto en la comunidad de Cooperativa Lenta, todo el centro histórico de la comunidad, se está trabajando ya para el asfaltos, con alrededor de medio millón de dólares que hemos conseguido con la visita del señor Prefecto a la parroquia, y esperamos que en estos próximos meses se cumpla, digamos. Están trabajando con todas las limitantes que tienen ellos, como casi la mayoría de gobiernos que los estamos teniendo ahorita por la crisis económica, pero ojalá el próximo año tengamos el gusto de que se firme el asfalto a la Asunción San Fernando. ¿Usted con el Prefecto son del mismo partido político? No, yo como tienen conocimiento, yo soy de Pachacuti, el Prefecto participa, sí, entonces, pero más allá de eso, la intención de nosotros, como siempre hemos dicho, que tener una mentalidad de sacar adelante. Miren ahora la misma parroquia con el recurso de la Taza Solidaria, mejoramos mucho más, pero no nos hemos quedado ahí, estamos con limitantes de recursos, ahora mismo estamos colocando unos letreros con lo que es las llantas, hemos reciclado ese tema, y estamos colocando unos letreros de no botar basura, de cuidemos las vías, entonces, iniciativas que nacen desde nosotros, desde nuestra población, para tratar de dar solución a diferentes temas. También quería aprovechar lo que justamente unas semanas atrás hicimos del tema del proyecto un árbol navideño sin cortar, con la unidad ecuativa, solo con botellas reciclables. No tenemos recursos, pero sí tenemos la motivación de nuestra gente de mostrarnos que sí podemos hacer cambios con cosas pequeñas, hacer algo mucho más grande, entonces esa ha sido una de las motivaciones que hemos venido trabajando con la población. También justamente este día jueves nosotros tenemos el programa del adulto mayor por las navidades, el año anterior lo hicimos por primera vez, hicimos el pase del niño con adulto mayor y personas con discapacidad, donde realmente tuvimos bastante aceptación, tuvimos alrededor de 400 personas que vinieron para la pasada, muchos vestidos de pastorcitos, de la Virgen María, los mayores, y entonces eso le da un, como se dice, la unidad que mostramos, digamos. Entonces, a veces, yo como siempre hemos dicho, no es solo ponerlo en un papel o en una frase bonita o en los medios de comunicación, lo importante es hacerlo desde nosotros mismos y con los medios que tenemos. Yo ahora también, justamente el día sábado, escuchaba más de 5 millones y medio del presupuesto municipal. Espero y anhelo que, como ustedes vieron, la asamblea no había el tiempo, por lo que estaba bastante larga, para tocar algunos temas. Espero que no se quede el proyecto del mirador del Cerro San Alfonso, que siempre lo hemos venido haciendo con presupuesto, obras de impacto cantonal. En el folletito que nos dieron no vi esas obras, espero que esté con algún otro nombre, otro distintivo, porque realmente no son obras que deberían quedar a medias. Lo empezamos con la administración anterior y no quisiera que se quede ahí y después de un tiempo queramos retomar cuando ya la obra, la primera fase ya se deteriore o algo. ¿Ustedes ya han tratado sobre el destino que tendrá el presupuesto participativo con la municipalidad o aún no? Lo que es a nivel, lo que escuchamos, lo que es las comunidades, ya se ha socializado igual en el centro parroquial. Lo que nosotros como gobierno parroquial estamos esperanzados que las obras de impacto cantonal también se vean reflejadas una obra de impacto cantonal, que sería una obra a nivel de la parroquia, ¿no es cierto? Porque como ustedes vieron, se entregaron algunos estudios de alcantarillados, de la parroquia que se han hecho. Pero nos gustaría que uno de ellos esté ya con financiamiento para que se ejecute en este 2016. Porque nuestra gran inquietud es, y si es que no hay este año de los recursos, nos ponemos a imaginarnos que en el 2016 no lo vamos a hacer, en el 2017 si logramos conseguir los recursos, nos va a tocar de nuevo hacer una actualización de los estudios. Y eso implica más recursos. Entonces, mis inquietudes, y eso lo he expuesto en la asamblea, es por qué... Yo sé que los estudios son fundamentales, pero ¿por qué llenarnos de tanto estudio si no tenemos todavía un recurso medio, algo comprometido? Entonces, son una de nuestras inquietudes. Yo pienso que paso a paso, si tenemos dos o tres estudios en este año, si es que logramos conseguir uno o dos y ya financiarnos, plantearnos vuelta e ir haciendo otros estudios. Pero llenarnos de estudios, y si no hay recursos, es nuestra gran inquietud a nivel parroquial. Yo por eso escuchaba alcantarillados en... Solo el de cooperativa lenta, no sé en cuánto estará saliendo, pero ese es un rubro bastante alto, siquiera hablamos de unos 400 o medio millón de dólares. Solo en lenta, entonces, ¿habrá ese financiamiento? Es nuestra pregunta. Yo por eso quisiera al municipio, al consejo en plano, que se considere que también esos recursos, obras de impacto, también esté, siquiera para una obra financiera, una de esas obras. Es nuestra inquietud. Bueno, esperemos, efectivamente, estudios, estudios y de presupuesto se desconocen. Esperemos que ello se logre y ello se cumpla por el bien de todos, de todos quienes formamos parte de este cantón. Mauricio, agradecemos su presencia. ¿Algo más que acotar? No, un agradecimiento. Estamos trabajando en el proyecto Forexa, que toda la gente se siga uniendo. Lo que se va a entregar, lo que es las plantas frutales, los abonos orgánicos. Es un proyecto bastante grande, de alrededor de 150 mil dólares, que venimos trabajando ya en la parroquia. Está para ya entregarse todas estas plantas para el final del mes de enero. Esperamos que todo salga bien. Y siempre a nuestra población decirles que siempre la unión hace la fuerza. Trabajemos como lo hemos venido haciendo, en Minga, con el cariño y con el entusiasmo que lo ponemos con nuestra gente para sacar adelante. Gracias a todos ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias, Mauricio. Nos vamos a un espacio publicitario. Enseguida estamos de regreso con más informaciones. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275 862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos, pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giron, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense. En la Agencia Matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales. Así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Giron, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Música La Escuela 27 de febrero de la semana anterior conmemoró 193 años de creación. Varias actividades sociales, culturales y deportivas se cumplieron con ese motivo. Acto principal fue la sesión solemne desarrollada el viernes en el Salón de Actos, en la que dos asambleístas colocaron en el emblema de la institución el máximo reconocimiento educativo que otorga la Asamblea Nacional. Veamos. La sesión solemne por los 193 años de fundación de la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero. Según datos históricos, se cree que la escuela se creó en la época colonial, ya que en ese año de 1822, cuando se forma el cabildo, este se ocupó de atender funciones importantes de la vida como la educación, por lo que se contrató un maestro para que se educara a niños y niñas del lugar. En este año de 1822, se inicia la vida de la escuela, desconociéndose su denominación, hasta la Batalla de Tarqui de 1829, de donde se toma el nombre de Escuela 27 de febrero, en honor a la gesta histórica. Hablar que a lo largo de todos estos años ha venido sirviendo al cantón y sectores aledaños, quienes han sido beneficiarios de una educación acorde a las necesidades de la sociedad moderna. Hablar de la Escuela 27 de febrero es hablar de toda la historia de Girón. Esa columna vertebral de la historia de Girón se llama 27 de febrero, cuya escuela está antes de la creación del cantón. La primera creación del cantón, ustedes recordarán, fue en 1824, y esta escuela, 27 de febrero, nace en 1822. A lo largo de los 193 años, esta escuela ha sido la testiga fiel, incórumbe en el tiempo, presente en la vida de las familias gironenses. Solamente decirles que para la Asamblea Nacional, para el mío propio, llevar una condecoración al mérito educativo, como es el que hoy va a recibir el pabellón de este establecimiento educativo, que no es más que el mérito educativo Vicente Rocafuerte. Es un honor, más aún como a Chira que soy, no dejar de venir a saludar, a saludar a ustedes y darles este mérito, este justo reconocimiento, con el reconocimiento máximo que otorga la Asamblea Nacional por el mérito educativo. Una escuela centenaria, y que en los próximos años inclusive va a ser bicentenaria, que llena de orgullo no solamente a la provincia de las OISI, sino a todo el país. Aquellos estudiantes que tuvieron la suerte y la fortuna, y el orgullo de pertenecer a esta unidad educativa, el día de hoy tienen que sentirse más orgullosos que nunca. Estimados compañeros, amigos presentes, la educación va más allá de postulados pedagógicos, didácticos o metodologías. Es la enseñanza que se radica en la fuerza de un pensamiento libre. Y cuando hace uno críticas, también hay que reconocer los objetivos que se van logrando. Pero hay que reconocer también que esos objetivos se logran con el esfuerzo de los estudiantes, de los padres de familia y de los padres. Nacimos en la época de la Gran Colombia. Somos testigos ineludibles de la firma del Tratado de Paz del 29 de febrero de 1829. Somos la cuna de la nacionalidad ecuatoriana y ahora somos patrimonio histórico y cultural del Estado. El discurso del asambleísta Osvaldo Larriba provocó reiterados aplausos de los presentes. Felicitó a las autoridades de educación por los logros alcanzados y criticó fuertemente por lo que no se ha hecho. Esta provincia que es maltratada por muchos y lo malo es que no sabemos reclamar adecuadamente. Por eso nos abusan, señor alcalde. Y no hay que dejarnos, manifestó. Aspiro a volver el próximo año para ver en qué hemos avanzado en esta escuela. Aquí el discurso del asambleísta que actualmente ha sido criticado por sus co-idearios políticos gobernistas. ¿Qué puedo decirles a los que hacen todos los días educación? Y me alegro inmensamente que ya tengan el bachillerato vacío. Señor representante del distrito, hágale llegar a doña María Eugenia Verdú nuestra complacencia por esta decisión. Pero hay que reconocer también que sus objetivos se logran con el esfuerzo de los estudiantes, de los padres de familia y de los profesores. No es una dádiva, no es una dádiva del señor secretario general de las emplazas o el señor ministro de Educación que pocas veces nos visita en la provincia y a veces, y ahora sé por qué no nos visita consecuencia, porque corre el riesgo hasta de una silbatina cuando no se les atiende a los docentes, no se les atiende a la educación. No se les atiende a la escuela de la familia. Aprecio su gestión, porque no es que, porque no vivo acá en Girón o no vengo a Girón con la consecuencia que quisiera. No sé de lo que se hace. Siga adelante. Y sé que ahora el candidato del señor gobierno 2 también se quedará con el señor director de la escuela. Se quedará con los señores docentes. Para ver qué más necesita la escuela. ¿Qué más necesita la escuela para seguir sanar? Que los niños que comenzaron en la casa de los tratados sigan consiguiendo frutos del esfuerzo de ellos y el aporte de la coordinación y de las instituciones de todas las funciones del Estado que tenemos la obligación de hacerle. La doctora Liliana Guzmán sabe lo que hay que hacer en este país y qué hace, qué hay que hacer en esta provincia. Y devolver en parte lo tanto que ha dado la provincia de Azuayo, lo tanto que ha dado el cantón Girón, no solamente a la provincia, sino a todo el país. Tanta gente que ha entregado su esfuerzo y su vida fuera del país. Tantas generaciones, tantas personas que abandonaron sus lugares, sus familias y envían sus recursos para el ser de este país y de este cantón, lo que ahora es. Hace pocos días me preguntaban cuántos azuayos hay en el gabinete del señor presidente Rafael Correa. Les dije, no sé cuántos azuayos, lo que sé es cuántos han nacido en el azuayo. Pero eso no significa que sean azuayos, eso no significa que tengamos alma y corazón de azuayos. El hecho de nacernos no nos da esa calidad. La calidad nos da cuando hacemos esfuerzos para esa guerra y delante a esta provincia que es maltratada por muchos. Es maltratada por muchos. Y lo malo está que no sabemos reclamar adecuadamente. Y por eso nos abusan. Por eso nos abusan, señor alcalde. Y no hay que dejarnos porque nosotros representamos a los pueblos por el próximo año venir a ver que hemos avanzado en esta institución que hoy recibe reconocimiento por la decisión de la doctora Guzmán que tanto afecto les tiene, no solamente a los pueblos, que nos podemos contar, porque eso ha tenido velas la condenación máxima que da en la Asamblea Nacional en el campo educativo. En otro tema, Marta León Wilches de Peña Herrera a los 21 años de edad llegó a Girón en enero de 1970 en calidad de profesora de educación física del naciente colegio Alejandro Andrade Cordero. Cinco años más tarde se convertiría en la primera mujer en ingresar al municipio en calidad de concejal. Este medio conversó con la persona en mención y nos comentó su experiencia política, educativa y personal vivida en el cantón del cual se siente parte. En enero de 1970 me fui a ese hermoso cantón y desde el día que llegué me enamoré del mismo. Me dediqué por entero a la educación y no solo a la educación sino a servir también dentro del ámbito de la población misma, de la ciudad. El ámbito no es solamente el colegio, es el colegio, son sus alumnos, son sus padres de familia y todo el entorno de la población. Esa es la misión del maestro. El profesor debe permanecer en el lugar del trabajo. Así es que cuando llegué me erradiqué allá. Ahí como me fui de 21 años, pues joven, me enamoré de una persona llena de cualidades como es de Frenpeña Herrera, que depende de una familia amante 100% a la población, a Gironzón. A mí me nombraron como concejal en el tiempo de Rodríguez Lara. Me llegó un nombramiento desde la gobernación. Yo podía negarme, pero no creía justo. Me habían nombrado, por algo me habrán nombrado. Así es que me fui a trabajar cuando fue presidente licenciado Julio Peralta. 76 y 77, son dos años que trabajé. Hasta mi regreso a la ciudad de Cuenca por asuntos de educación de los hijos. En ese entonces se hizo el mercado. Ahí jamás, como es ahora, no ha habido coimas, no ha habido presiones de ninguna casa, ni nos hemos dejado presionar de nadie. Ahí se logró también la expropiación al señor Ullauri para el estadio, para esas tierras. En esa época el servicio de concejal era honorífico. Obviamente. Por eso es que se servía con alma, vida y corazón. Porque no estaba el dólar ni el sucre delante. Era un servicio de vocación. Dejando las horas de estar en la casa con la familia, uno se dedicaba 100% esos minutos, esas horas al municipio. No he dejado el colegio por asistir al municipio, ni he dejado el municipio por asistir al colegio. Ni he dejado las dos cosas que le digo por el hogar. La gente que siempre trabaja por política, le gusta estar en primera plama, le gusta presentarse, pero no hay trabajo. Yo me he admirado, por ejemplo, y le digo, es personal, a mi suegro que entregó la vida entera a Girón. Sus calles amplias se deben solo a él, porque él era abogado y topógrafo. La vida entera fue la palabra Girón, el bienestar de Girón. Pero ha habido gente que ha trabajado en silencio, sin esperar, sin hacer favor ni al pariente, sino al que merece. Dando un puesto al que lo merece, no al que le puede agradecer con algún favor. Hermosos recuerdos. El primero, el amor. El segundo, cómo me recibieron en el colegio. Fue una lucha muy fuerte, porque los alumnos, la mayor parte del curso, yo ingresé cuando estaba en el colegio, el cuarto año de vida. Los alumnos eran la mayoría mayores a mí. Yo me fui como inspectora y profesora. Yo no he tenido problemas nunca. Cuando hay respeto al alumno, respeto al compañero, respeto a la ciudad, no hay problema en absoluto. Era colegio agropecuario, pero no contaba ni siquiera con una vaquita. Hablé, tenía una amistad con el señor Enrique Alvier, que tenía una hacienda en el cristal, y me obsequió una vacona para el colegio, para las prácticas de los alumnos, para que sea colegio agropecuario, aunque sea con una vaquita. Yo tuve ahí mi casa, lo vendí casi en el 2000. Me voy siempre, constantemente, saludo con toda la gente, veo a mis alumnos, a mis alumnos de abuelos, a mis primeros alumnos. Ahí está Wilson Alvier, por ejemplo, fue de la primera promoción. El girón, de aquella época, el girón de actualidad usted, ¿cómo lo mira, cómo lo cataloga? Bueno, cuando yo me fui, era el girón de gironenses. El de ahora es girón de inmigrantes. Eso sí, con muchísima pena, con muchísima pena, con inmensa pena, porque la gente dejó girón, por la falta de fuentes de trabajo, por falta de recibir un dinero por su trabajo, no había, no había fábricas, no hay fábricas. Girón tiene dinero, pero no hay medios de trabajo, trabajos para la juventud. Cuando yo me fui, era una familia de girón, era una familia. Y luego la gente aspiraba más y empezó a viajar. Es el poblado más solidario que he conocido en la vida, porque si algo le pasaba a un gironense, todo girón estaba apoyando. Y la fiesta de toros lo dice eso. Las fiestas en donde uno es priosta y todos los vecinos, todo el mundo aporta, con su leche, con su quesillo, con su maíz, con su tomate, con su cebolla. Eso es girón. Solidaridad. Y ustedes recordarán el 25 de junio hicimos quienes conformamos estos medios de comunicación, Girón TV, achiras.net.es, en aquella ocasión también en la Casa de los Tratados, la presentación de la primera edición de la revista semestral Girón 360 grados, un proyecto que aspiramos mantenerlo con una publicación cada seis meses. Efectivamente, estamos ya en las postrimerías de la presentación de la segunda edición, que será el 20 de diciembre, con motivo de la Declaratoria de Patrimonio Cultural. La primera edición se presentó el 25 de junio con motivo de la primera cantonización de Girón, hecho dado en 1824. Nos centramos a la segunda edición, la segunda revista, y mientras investigábamos sobre estos temas es que pudimos contactar con la señora que veíamos hace un momento el reportaje con doña Marta León, que fue la primera mujer que llegó a ocupar una concejalía en el cantón Girón. Entonces, estos y otros temas de interés histórico, cultural, social, patrimonial, estamos preparando para la segunda edición de Girón 360 grados, que la estaremos presentando el próximo lunes 21 de diciembre, un día después del hecho de la declaratoria. Entonces, será en este mismo espacio, el lunes 7 de la noche, la presentación, y usted ya podrá adquirir su revista completamente gratis. Asimismo, entregaremos a los establecimientos educativos para que sirva de referencia en cada uno de los estudiantes que acuden a estas instituciones. Entonces, estamos ya próximos a la presentación de la segunda edición de Girón 360 grados. Avanzamos a la Navidad y una de las principales atracciones para los niños y también para los adultos son los caramelos, que suelen haber en demasía en ciertos momentos. Ello puede provocar problemas de salud, pero también mentales. Dialogamos con la doctora María Eugenia Lucero sobre este tema, quien recomienda tener control y aseo adecuada y a su vez visitar periódicamente al odontólogo para evitar casos mayores y costosos. En esta época que estamos de puros dulces, no podemos decirle a los niños que no coman las golosinas, no se les puede impedir, son niños. En este caso, ya dependería mucho de los papás de que inculcarles el hábito de la higiene oral. entonces siempre después de que coma el niño sus golosinas, siempre que se lave los dientes para evitar de esta manera lo que sería la caries dental. Nosotros se recomienda por lo general tres veces al día cepillarse los dientes. En este caso, al niño no va a estar cepillando todos los días los dientecitos. En este caso, ya tocará de los papás. En cuanto a la prevención, para evitar todo esto de lo que es la caries dental, lo que es el acúmulo de placa dentaria, que con el tiempo esta placa dentaria con la saliva que tiene minerales va a producir lo que es el sarro, lo que es el cálculo y va a hacer que el paciente tenga ciertas enfermedades como es la gingivitis, la periodontitis y hasta puede llegar también a lo que es la caries dental, en este caso de la pieza dentaria. Es recomendable que la mamá le dé los chupetes, le dé los caramelos, que se chupe todo, por ejemplo, en una media hora todo, porque si uno comienza a comerse un chocolate, un dulce, después de una media hora, después de una hora, después de dos horas, lo que hace es que va alterando el pH, entonces es más propenso a que produzca caries. Por lo general, se debe visitar al dentista, al odontólogo, una vez cada seis meses, dos veces al año, pero veo que no hay ni siquiera ese hábito por parte de la persona adulta, imagínese, mucho peor en un niño y más llegan a la consulta ya cuando está la cosa peor, cuando ya está con abscesos, con unas caries profundas y el tratamiento ya no es una simple limpieza, eliminar la caries, sino ya va a tratamientos de conducto y a veces más a lo que sería ya una exodoncia. Y ya a temprana edad, nosotros podemos ir encaminando tanto al paciente como a los padres para que luego no tengan que hacerse procedimientos mucho más caros y que sean fastidiosos. Cuando el paciente pierde una pieza dentaria por X razón, estamos con otra alternativa que ya no vamos mucho con lo que serían puentes fijos, coronas, sino ya colocar un implante. El implante hace referencia más o menos para que me puedan entender, es como un tornillo que va fijado al hueso. De esta manera es como si fuera un diente propio. tengan que presente que es muy importante que visiten al odontólogo una vez, dos veces al año para evitar de esta manera lo que serían las caries, ingibitis, periodontitis y las cosas se compliquen más. Esto es para prevención, para prevenir todos estos problemas que nos pueden llevar a tratamientos mucho más costosos e enfermedades que son fastidiosas y molestosas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con detalles de la segunda asamblea cantonal. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, Esquina. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras, usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30-54-55-0. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros del trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. El pasado sábado se cumplió la segunda asamblea cantonal de rendición de cuentas en el salón del pueblo Jaime Vallejo Herreraes que lució lleno. El alcalde manifestó que se ha avanzado en un 90%. Luego los técnicos dieron a conocer detalles. Les presentamos un resumen de lo acontecido. Queremos rendir estas cuentas de este año que nos trazamos el año anterior. Nos trazamos así mismo ustedes recuerden visitados las comunidades, se ha ido priorizando todas las actividades que hemos creído que era posible hacer. Gracias a Dios casi el 90% casi se han cumplido quedando estos meses todavía de diciembre por cumplir y esperamos hasta enero, febrero terminar las inversiones totales. En este sentido quiero resaltar algunos temas que muchas veces no estaban previstos y que han ido saliendo como gestión que se han ido haciendo día a día. No estuvo previsto por ejemplo en Asunción intervenir en las calles que son tras de la casa de la Junta Parroquial se valora sobre los 30 mil dólares. También tengo la alegría de que en este año el Ministerio de Obras Públicas nos apoyó inmensamente con su maquinaria lástima que muchas veces las maquinarias no están todas nuevas pero inmensamente nos han apoyado para poder al menos como alguien dice echarle una raspadita se le hizo desde aquí desde el centro de Girón hasta Rumipama un poco más abajo también se tocó a lo que se pudo desde el Coliseo desde el barrio Las Rosas hasta la entrada de Cacha. Como así fue mi ofrecimiento parte de mi sueldo en estos tiempos he apoyado a 15 personas llevando al centro de rehabilitación de alcohólicos pero este año creo que ya no voy a ayudar porque voy a ayudar estamos haciendo la gestión de que nos donen un bus para los adultos mayores vamos a empezar este año los estudios para desde Cabucata Guapajero salir a la vía a la vía Panamericana que va a loja este año que viene vamos a firmar un gran convenio para reforestar y a los futuros alcaldes que quieren ser muchas veces se han hecho muchos estudios e iniciatas administraciones y cuando llega otro alcalde no parece un para nosotros evitar eso cada estudio que vaya saliendo vamos a entregar una copia integral a cada una de las comunidades por quienes se ha hecho no es que los recursos ya están aquí con estos estudios ya se hacen las gestiones ahora hay que buscar de un lado al otro a ver el financiamiento para ello esto es solo un proyecto pero esperamos contar con el apoyo de las instituciones para la próxima ejecución eso es lo principal lo que siempre hemos pedido cumplir con los servicios básicos por los estudios esperemos continuar así y para comenzar con la ejecución y podamos realizar los trabajos aquí también se ha coordinado con don Manuel Larvay quien está al frente de este canal no sé si hay algún comentario de estos compañeros realmente si se ha avanzado especialmente con el gobierno provincial fue una parte pequeña la del municipio pues fue un coche de los gobiernos provincial por más de 50 mil dólares pero ellos bueno me comentaba don Moisés que tenían matraso creo que tenían ellos allá en la institución con cambios técnicos la inconveniencia es del agua potable de nuestras comunidades que hubo realmente muchas muchas fallas gracias estamos adelante con el proyecto del sistema del agua potable en la comunidad de Pucari ahí está la salud de la población durante el año 2015 se ha invertido un presupuesto de 900 mil 102 con 72 dólares sistemas de agua intervenidos un promedio de 20 sistemas mejorados desde sus captaciones tanques de almacenamiento redes de conducción redes de distribución y domiciliares en lo que respecta a estudios estudios integrales de alcantarillado sanitario para nueve comunidades estudios y diseños integrales de sistema de agua para dos comunidades y por la gestión respectiva que se ha tenido el estudio y diseños de ampliación de la planta de agua potable del centro cantonal San Vicente Pambadero San Juan de Pambadero y Sula Moistó por un costo de 44 mil 416 con 63 costo que no incluye IVA queremos presentar dentro del tema de desarrollo vial y urbano que es lo que se ha hecho en este año y medio de administración un consolidado considerando también que aquí las competencias exclusivas de lo que es mantenimiento rural no las dispone el gobierno municipal sin embargo por la gestión que ha salido el señor alcalde nosotros hemos cumplido a nivel de este año y medio con un presupuesto invertido de 435 mil 869 con 66 dólares kilómetros de vías intervenidas en aperturas tenemos 10 kilómetros y en mantenimiento vial 60 kilómetros es eso lo que queremos presentar a la población lo que se ha realizado durante este año este año estamos trabajando con un presupuesto de 4 millones 936 mil 821 con 32 para el 2016 el presupuesto será de 5 millones 687 mil 359 con 47 un incremento de 750 mil dólares sorteos de ganastas repartición de caramelos y almuerzos coincidieron con la participación ciudadana luego aduciendo falta de tiempo se impidió la participación de varias personas entre ellas dos exalcaldes sin embargo se dio paso a una rendición de cuentas de la policía el acto concluyó la pasada a la una de la tarde enseguida les presentamos imágenes sin editar entonces vamos a compartir unos caramelitos también tenemos unas canastitas un informe real del señor alcalde y los concejales sobre la mayoría de obras de impacto camponal sabemos que ya esta agenda está para el próximo año y queremos que nuestros concejales hagan el seguimiento a lo que es legislación y fiscalización acogemos la resolución que ha tenido los señores las comunidades pariféricas y de la misma manera será la respuesta a través de oficialmente muchísimas gracias nosotros tenemos un arrastre de dos años de la comunidad de Cristal Aguarongos estamos con un proyecto en canal de riego lo cual no encuentro yo aquí el monto que nos están debiendo o cuando se va a ejecutar esa obra de gran importancia que es de la comunidad de Cristal Aguarongos entonces eso yo le pediría que coordinemos en oficina para darle la mejor solución y con esos 16 mil dólares quede algo servible y no simplemente la adquisición de tubería para que quede embodegada señor alcalde yo le hago referencia nosotros yo represento a Santa Marianita tenemos un proyecto de hace años pero esta vez no se tomó en cuenta un pavimento de tres kilómetros desde el cruz de Santa Marianita hasta Celata dos kilómetros tenemos los estudios ya de los dos kilómetros de estudios para pavimento así es que con eso también les contribuimos para Santa Marianita no se si vale eso en muchos aspectos nos hace falta actualización de ordenanzas sobre todo en esto de tránsito vemos que los días domingos es un caos en el mercado necesitamos la colaboración de los señores concejales para que haya mayor organización de tránsito camioneta de transporte por otro lado hace un año pasé yo un oficio de la alcala para que se actualice la ordenanza de ruidos en Catóngirón y para terminar señor alcalde los señores concejales quiero solicitar que se preste mayor atención a la escuelita de niños especiales y todo el equipo técnico nuestro pedido como ya lo hicimos alguna vez por escrito lo hicimos en una reunión que tuvimos conjuntamente con los compañeros de la parroquia de la asunción solicitamos por favor que se considere esta gran necesidad no es para nosotros no es un recurso que vamos a invertir nosotros directamente es un recurso que se destina directamente para los caminos vecinales sobre el hospital de Girón que hace años también es patrimonio de Girón no queremos que Girón retroceda sino que Girón progrese por tal motivo que se comprometa en ayudarnos a pelear que este hospital quede en Girón que no nos pase como ahora cuando se fue el distrito de educación a San Isabel ¿por qué el día de hoy presentaron más de cinco estudios entregaron ¿por qué en esos cinco estudios uno o dos deberían siquiera haber estado presupuestados? me hubiera gustado que tal vez uno de los alcantarillados de los estudios que dieron el día de hoy cuente como una obra de impacto cantonal hoy en honor al tiempo ya no podemos continuar con más intervenciones así que vamos a continuar con el programa que está preparado para esta tarde ¿ok? seguimos entonces con la eh tenemos la presentación ahora de lo que es la policía comunitaria por favor bien eso es lo que nos han pedido acá que se van a seguir abriendo más espacios ¿no? para escuchar a todos ustedes se ha pedido un máximo de tres minutos no han cumplido se ha pasado el tiempo cada una de sus intervenciones entonces no hemos podido cumplir con todos ustedes y tras haberse impedido la intervención de varias personas en la segunda asamblea cantonal aduciendo falta de tiempo dialogamos con ciudadanos inconformes entre ellos el exalcalde Jorge Duque veamos yo considero que estos espacios se debe dar seguidamente para que las comunidades el pueblo gironense sepa de la de la administración que trabajo se viene desarrollando yo considero que todos tenemos derecho y cuando acudimos a estas reuniones tenemos el derecho de también opinar y decir que nos parece bien que nos parece mal eso no se ha dado el día de hoy aquí se ha seleccionado a unos a unos cuantos dirigentes o cuantas personas que vengan y aplaudan y digan que bien lo viene haciendo y nada más pero también está escuchar al resto de personas que quizás tengan una opinión diferente que quizás puedan aportar con algo productivo con algo que vaya en mejora del desarrollo de nuestro canton Quirón ¿qué es justamente lo que usted deseaba manifestar en esta asamblea? lo que he conocido hasta el día de hoy es que para el presupuesto del 2016 hay 5 millones 600 mil y de esos 5 millones 600 mil se va a destinar 360 mil o 310 mil dólares no estoy de acuerdo solamente para estudios el gasto de empleados está alrededor de 1 millón 800 mil entonces estamos considerando casi 2 millones de dólares para los empleados tenemos una cantidad de técnicos y si 300 mil 310 mil va en estudios ¿por qué los técnicos no tienen esa capacidad de hacer los estudios y ese dinero los 310 mil se podría utilizar en otras obras? también un problema que vemos se hacen los estudios con dinero con presupuesto del Estado y luego también con el dinero del presupuesto participativo se hacen también las obras cuando agua potable y acantarillado se puede gestionar y están las entidades públicas las de gobierno para aportar para apoyarnos con eso entonces ¿qué estamos haciendo aquí? dos años ha pasado y estamos todavía dejando dinero para los estudios estamos todavía lo que bien decía alguno de los compañeros ¿por qué no nos ahorran por lo menos ese dinero? yo creo que eso era el aporte que nosotros le queríamos decir al señor alcalde a los técnicos y a la ciudadanía también que despierte ¿no? porque creo que conocemos algo otra de las cosas que nos preocupaba era por ejemplo aquí el parque el parque de la escaramuza aquí en años de la alcaldía de doña Marta Jiménez aquí ya se quiso construir una cancha de fútbol se quiso construir un parque infantil lo cual no se pudo hacer porque esto es patrimonio de la humanidad esto es patrimonio cultural y ahora también se está dejando alrededor de unos 300 mil dólares para construir un parque infantil quizás me vayan a decir que porque yo fui alcalde o porque no estoy de acuerdo ¿qué le puedo decir? un 30% que se ha hecho porque las obras que se han hecho aquí en la obra de la regeneración urbana esto fue una obra que se quedó y usted bien lo sabe que se quedó ya contratada y se quedaron trabajando esta obra esto es la única obra que se ha visto en dos años el resto son obras pequeñas que se han hecho solo con el presupuesto participativo lo que es un dinero que está ahí y que por ley tienen las comunidades eso solo hecho solo eso hemos visto en realidad en obras dígame nombreme una obra realmente que impacten los dos años de administración y si no han obtenido la capacidad de hacer ya sea porque los técnicos no puedan hacer los estudios o porque falte realmente esa gestión teniendo esa alianza con el gobierno teniendo una hija de aquí del Cantón Girón la señora siendo asambleísta ¿dónde está pues tanto que ofrecieron en la época de campaña que venía 500 millones a la provincia de la SOI ¿dónde está pues tanto eso? realmente nos sentimos defraudados nos sentimos engañados en la época de campaña se hizo tantas promesas para el Cantón Girón por eso el Cantón Girón quizás le dio el voto pensando que iba a llegar obras realmente financiadas por el gobierno pero ya vemos que no ha habido nada de desarrollo cantonal doctor Patricio Guaricela expresó su malestar de la misma forma el vocal de la Junta Parroquial de la Asunción Jairo Naranjo nos dieron sus comentarios al respecto realmente me siento muy preocupado que la verdadera libertad de expresión la democracia que se debe vivir en estas instancias el día de hoy se haya irrespetado y tanto más de que ostento una dignidad como es la presidencia del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal en donde lo único que quería es solicitarle al señor alcalde que con su competencia convoque una próxima reunión a todos los representantes de las comunidades para hacer un verdadero análisis de los alcances de la obra y sobre todo la distribución del presupuesto para el año 2016 en virtud de que el día de hoy la gente estuvo sumamente cansada no tomaba la atención ni existe el tiempo necesario para hacer un análisis profundo por ello considerado y creía conveniente y ahora por este medio de comunicación solicito al señor alcalde convoque una nueva reunión en donde se haga un análisis solo parto de un aspecto que se consideró dentro de la distribución del presupuesto del año 2016 sabemos que prioridad uno es la agricultura el desarrollo en campo las actividades agrícolas etc sin embargo la distribución del presupuesto para el 2016 escuché que está asignado el 2% eso significa de que una cosa es hablar teóricamente y otra cosa es la práctica con el 2% prácticamente no se va a hacer nada ese y muchos planteamientos en cuanto a esa distribución del nuevo presupuesto quería hacerlo porque se necesita coherencia en el sentido de que si ya se han hecho estudios veo que la comunidad de Aroyuma Rumiloma y muchas comunidades más les entregaron el 100% de los estudios sin embargo en el presupuesto del 2016 veo que dice se asigna un presupuesto para adquisición de terreno significa de que estos estudios que esta mañana se entregaron va a dormir por un año hasta 2017 se asigne un presupuesto esa fue mi intención de invitar al diálogo veo compra de un terreno entonces como se hace un estudio si todavía las comunidades los representantes comunitarios no han tenido terreno para emprender en esos proyectos un poquito la la insatisfechos por el tema de la preparación se debió de convocar a más a más personas en el tema del hospital en el tema de las ordenanzas que se están queriendo actualizar se están queriendo renovar en el tema de la de la ordenanza a los alza de las de las tarifas de los predios urbanos y justicos en lo cual están tocando a nuestros a nuestras parroquias a la de Asunción y San Gerardo con el alza del 100% de los de estos presupuestos me quedé un poco insatisfecho en este tema porque se debió de analizar también este tema de la ordenanza el día de hoy el tema de la tasa solidaria también que ya se debe de estar cobrando aquí en nuestro cantón ya que somos beneficiarios nuestras parroquias nuestras comunidades las más lejanas como tenemos nosotros Cedro Pugro Pichanillas en el tema este se ha venido dando mantenimiento con el tema de la tasa solidaria muy pocas intervenciones se dieron muy pocas intervenciones muchas personas quedaron con la gana de participar y no se les dio paso yo que sé para la próxima plantear un poquito más de un poco más de tiempo y analizar dar paso a todos ya que todos construimos girón todas las personas de una opinión buena o mala hacemos todos girón entonces en ese tema un poquito faltó el tema de la participación ciudadana los temas que no se trataron en la asamblea cantonal a pesar de haberse los pedido y haberse ofrecido por parte del municipio fueron el tema del hospital que como ustedes recordarán en la supuesta socialización que se desarrolló en la casa de salud gironense semanas atrás para tratar el tema del retiro del personal administrativo y financiero se dieron reclamos hacia las autoridades del ministerio quedando en que en la asamblea cantonal se realizaría una socialización con el representante del ministerio de salud para que se explique ante la ciudadanía cual mismos son los pasos que se están siguiendo por parte del ministerio en el tema del hospital pero este tema no se abordó las razones las desconocemos pero fue la municipalidad la encargada de llamar a esta socialización aquí hay una respuesta que nos merecemos los gironenses de parte de la autoridad municipal o es que no se quiere tratar este tema con la colectividad el otro tema que fue aprobado en sesión del consejo fue de que en la asamblea cantonal se aprovecharía la presencia de personas para socializar la propuesta que maneja el consejo para el cobro por el servicio de recolección de desechos sólidos la misma que ha sido ya aprobada en primer debate temas trascendentales puesto que ha sido el propio municipio que aduce que se pagan altos rubros por la recolección de basura sin embargo no se trató en asamblea se adujo por falta de tiempo pero si hubo tiempo para sorteos caramelos y pampamesa la farmacia de turno le corresponde a farmacia sebastián desde ubicada en el sector 3 de noviembre 583 entre lo y al faro y garcía moreno número telefónico 22 75 453 con esto amigas amigos televidentes nos despedimos hasta el próximo lunes les recordamos que en esta entrega estaremos haciendo la presentación de la revista Girón 360 grados en su segunda edición esto el próximo día lunes 21 de diciembre invitados todos a sintonizarnos a participar y a partir de esa fecha estaremos entregándoles gratuitamente esta revista Tatiana desde luego que si totalmente invitados la otra semana así que los esperamos que nos acompañen a través de nuestra sintonía gracias siempre es un gusto acompañarlos que tengan un excelente inicio de semana gracias muy buenas noches gracias Gracias por ver el video.